Bueno, vamos a entrar al último capítulo. Entramos al último capítulo de Las Malas. Para mí es una gran emoción llegar al último capítulo de un libro entero leído por radio. Soy feliz, absolutamente feliz de haber llevado esta hermosa, esta historia tremendamente hermosa a todos ustedes. Y la verdad que qué buena la cuarentena cuando te hace ir por caminos que ni te imaginabas. Cuando en vez de quedarte con ciertas cosas de todo lo que no podés, abrís la puerta de lo que sí se puede. De eso se trata acomodarse a la realidad que te toca. Que es lo que hizo Camila en estas historias que nos cuentan de cómo llevó su vida por las malas. Por estas historias de travestis, de chicas aguerridas que lucharon por ser quienes son. Vamos a escuchar el último capítulo. Disfrútenlo, disfrútenlo. Es sido un placer hacerlo para ustedes. Vas a terminar tirada en una zanja, me decía mi papá desde la punta de la mesa. Tenés derecho a ser feliz, nos decía la tía Encarna desde su sillón en el patio. La posibilidad de ser feliz también existe. En nombre de ese recuerdo cruzo avenidas y llevo hasta esas calles que alguna vez sentí como propias. Bajo por Obispo Salguero. El barrio ya no parece abandonado, sobre todo cuando se convierte en calle Salta. Se ven más negocios abiertos, personas que pasean perros por la calle. Desde lejos veo que frente a la casa de la tía Encarna han levantado un edificio de cristal negro. En sus ventanas alcanzo a ver reflejada la selva que se ha formado sobre el techo de la pensión travesti. Es una incongruencia en el barrio. Parece una fortaleza hecha de trenzas de ramas y hojas, por donde se filtran pájaros y mariposas. Sobre las paredes que dan a la calle, un musgo verde irresistente, imposible de arrancar con las manos. Feroces perras de la calle, crías de las perras de nuestra hermana linchera, rondan por la entrada en silencio o están echadas contra la puerta. Dicen que es imposible sacarlas de ahí. A veces mandan empleados municipales disfrazados de astronautas amarillos a intentar capturarlas o espantarlas. Los vecinos han tratado de envenenarlas y electrocutarlas. Pero no hay manera de engañar a estas perras. Por donde sea que las atacan, ellas ya los esperan y saben cómo defenderse. Debajo de su deterioro, la casa sigue siendo rosa. Rosa ilusión. Rosa obvio. Rosa nuestro. Rosa imposible. Rosa irreal. Falta una cuadra y media para llegar, cuando veo unas luces rojas y azules que titilan con brutalidad delante de la puerta de la tía Encarna. Gente amontonada. La calle cortada al tránsito. Sirenas. Apuro el paso. En la cartera llevo una estatuita de la difunta correa y unas galletitas dulces. Las más caras que encontré en la góndola del supermercado. Me abro camino entre el gentío. Hay vecinos asomados a las puertas y ventanas de sus casas. Hay quienes espían a través de las persianas. Hay espectadores de balcón. Es efectivamente en la casa de nuestra madre el problema. Las perras están enloquecidas. Mantienen a raya a los curiosos y a la policía. Ladran hacia las ventanas desde donde las insultan los vecinos. Están enfurecidas. Con el lomo encrespado. Es posible que sean unas 30 perras. De todos los tamaños y colores. Me abro paso a los codazos y me topo con la pequeña. Que llora como una magdalena. Me abraza sin poder hablar desconsolada. Yo trato de desprenderme de ella cuando veo una ambulancia y un carro de bomberos. ¡Putos! ¡Asesinos! Gritan desde las ventanas y los balcones. Los policías se llevan detenida a una travesti que no conozco. Va desnuda bajo la bata. Les grito que al menos le den tiempo a vestirse. Por favor, que hace frío. Pero nadie me hace caso. La meten dentro del patrullero. Al hacerla entrar, le golpean la cabeza contra el techo. Alcanzo a distinguir a los hombres sin cabeza. Vigilando a una prudente distancia. Uno de ellos habla con dos mujeres policías. Cuya función concreta no se alcanza a entender. De a poco logro abrirme paso hasta llegar adentro de la casa. Un hombre me frena con una mano en el pecho. Mi pecho de goma espuma. Mi pecho que presiente que todo está mal en este maldito país. No puede estar acá, señor, me dice. Yo dejo pasar el agravio y le pregunto qué pasó. Le explico que soy amiga de la dueña de casa. El bombero me dice que la tía Encarna había dejado la llave del gas abierta. Y se había dejado morir, junto con el brillo. Desde donde estoy alcanzo a ver los pies enormes de nuestra madre en su cuarto. Parece dormida. Boca abajo en la cama. Ni siquiera en la muerte tienen respeto por nuestra madre. Nuestra puta madre a quien no supimos salvar. El bombero me dice que el cuarto estaba sellado desde adentro. Con trapos debajo de la puerta y las ventanas. Van a caratularlo como suicidio y asesinato. Que se matara ella vaya y pase. Pero arrastrar a la criatura es imperdonable. Dice el bombero. Yo le digo que había joyas en el cuarto de Encarna y pregunto quién supervisa el operativo. El bombero se pone tenso. Después se ríe nervioso y dice que no había ninguna joya en el cuarto. Miro hacia la cocina y veo a María la pájara dentro de su jaula. Dándose con todo el cuerpo contra los barrotes. Completamente loca. Intento ir a rescatarla pero el bombero se pone violento conmigo. Entonces nos paraliza un grito terrible. Ensordecedor. Y veo unas uñas esculpidas de leopardo y luego un brazo cubierto de pulseras de escamas de pescado. ¿Qué es eso? Alcanza a murmurar el bombero. Es nuestra hechicera. La machi travesti. Que paraliza a policías, bomberos, enfermeros y curiosos. La machi avanza entre ellos. Con la mano en alto sin que nadie la detenga. Abre la jaula de María. Que sale volando torpemente. Como un murciélago. Y se posan las ramas más altas. Encima del techo. Por detrás de la hechicera entran todas las travestis en silencio. La machi hace pasar al cuarto a las más cercanas y nos quedamos ahí, contemplando la escena. El niño echado de perfil junto a su madre. Murieron cara a cara, mirándose a los ojos. Murieron sabiamente, para no tener que soportar más humillaciones. Nuestra madre y su hijo adorado. ¿Qué más decir? La machi se arrodilla encima de la cama y canta en lenguas. Pita su cigarro. Echa el humo sobre los cuerpos. Los cubre en una nube. Afuera no se oye un solo sonido. Cuando termina el ritual, levanta la cabeza y huele el aire. Las joyas están en la casa todavía, dice. Busquen. En silencio y todavía desoladas por la ceremonia, las travestis nos ponemos a revisar en los rincones y entre las plantas. El movimiento parece despertar de su estupor a policías y bomberos que intentan moverse, hacer algo para detenernos, pero no pueden. Una desde el fondo grita que encontró las joyas. La machi da la orden. Nos vamos, dice. Y salimos de la casa en silencio. María la pájara vuela hacia mi cartera y la dejo meterse adentro. Afuera todo el mundo llora. Los curiosos. Los que antes insultaban. Los pocos que nos conocían y nos tenían aprecio. Todos parecen embrujados de dolor. Cuando nos alejamos, vemos que nos siguen a la distancia los hombres sin cabeza. Las perras cierran el cortejo, custodiando la retaguardia. Vamos camino al parque. La machi chasquea los dedos y recita frases y nosotras contestamos a su letanía. Pero la ciudad no nos escucha. No nos recuerda ya. Ha caído la noche mientras nos despedimos de nuestra madre y hace mucho frío. Un par de cartoneros frenan su carro para cedernos el paso y nos dicen adiós con la mano. Al llegar al parque asoman las petacas y se encienden los cigarrillos. Y empezamos a contarnos unas a otras cómo fuimos conociendo a nuestra madre. Las cosas que hizo por cada una de nosotras, aquella diosa de pies de barro y manos de boxeador. Una de las más jóvenes pone música en su teléfono celular y todas bailamos. Para acompañar el ascenso de la tía en carna y el brillo de los ojos hacia el cielo de las travestis. Para que nos escuchen si se desorientan. Las perras corretean entre nuestras piernas y amenazan con hacernos perder el equilibrio. Anónimas. Transparentes. Madrinas de un niño encontrado en una zanja y criado por travestis. Únicas conocedoras del secreto del hijo de la difunta Correa. Nosotras. Las olvidadas. Ya no tenemos nombre. Es como si nunca hubiéramos estado ahí. Fui un niño inquieto. Es solo un recuerdo. Este es mi hogar y haré que sea Un buen lugar a mi manera. Solo Ves, hay luna nueva, voy con la marea. Ya abandoné mi piel de antes Puedo pisar sobre la arena firme Sí, soy la que recuerda y nace hoy Sí, que temprano es todavía para vos Hay quien me dispara Con sus propias vendas Hay quienes me niegan Cuando odian sus penas Vamos a ahogar las horas viejas Con esos cuerpos que callaron siempre Sí, soy la que recuerda y nace hoy Sí, que temprano es todavía para vos Sí, que temprano es todavía para vos Sí, que temprano a mí Sí, que thanks a la mano Sí, que intelig Riot Gracias por ver el video.